Muchas gracias, vecinas, vecinos, ¿cómo están? Muchas gracias de verdad de todo corazón a todos ustedes porque valoro sobremanera, de verdad por eso les agradezco que nos regalen esta oportunidad de venir a platicar con ustedes. Está lloviendo, hace frío, hay muchas cosas que hacer seguramente en casa, pero es muy importante que nos demos la oportunidad de platicar. Sobre todo porque es importante saber qué es lo que viene para el próximo primero de julio aquí en el país y particularmente en la ciudad. Ustedes saben que vamos a tener un proceso electoral y que lo que está de por medio es lo que sigue para nuestras vidas los próximos seis años. ¿Qué queremos en nuestras casas? ¿Qué queremos en nuestras colonias? ¿Qué queremos en nuestra ciudad? Por eso les agradezco este momento y les quiero decir que es muy importante su apoyo porque ustedes, como ya lo dijo mi compañero Raúl Flores, como ya lo dijo también Lulú, que estoy segura va a ser nuestra próxima diputada federal, les pido un fuerte aplauso para Lulú, que va a trabajar con nosotros como diputada federal. Les quiero decir que es muy importante que nos ayuden para poder informar a la ciudadanía, a la gente de Tlalpan, pero también a la gente que está fuera de esta delegación y que ustedes conocen, a sus vecinos, a sus familiares, es muy importante que nos ayuden a decirles cuáles son las opciones y qué significa el proyecto de Morena y qué significa el proyecto del Frente. Porque les quiero decir con toda claridad que aquí está muy claro de qué se va a tratar esta elección. La disyuntiva para esta ciudad, las opciones para esta ciudad van a ser verdaderamente dos. Aquí no hay PRI, el PRI va de salir en el país y ustedes saben que la ciudad que más rechazo tiene al PRI se llama Ciudad de México. Aquí le decimos fuera al PRI. No va a haber PRI y por eso la disyuntiva está entre estas dos alternativas. ¡Cocura que va a trabajar a trabajar a trabajar! ¡Cocura que va a trabajar a trabajar a trabajar! Muchas gracias. Les quiero decir que estas dos opciones que tenemos es muy importante informarle a la gente. Es importante que ustedes nos ayuden a que no engañen a la ciudadanía, vendiéndoles la idea que ha querido vender la gente de Morena, vendiéndose como lo que no son. Una cosa es la que dicen y otra cosa es la que hacen. A ustedes ya les constó, ya lo comprobaron, porque se la pasan diciendo que van a ser los mejores gobiernos, que aquí no hay corrupción, que aquí todo mundo trabaja, que además trabajan por amor porque ninguno cobra, todos hacen austeridad al extremo, vienen a bajarse los salarios, hacen filantropía, y acuérdense que la filantropía es cuando uno hace todo por los demás y no espera nada a recibir a cambio. ¿Ustedes les creen eso? ¡No! ¿Verdad que eso no es lo que han demostrado? ¡No! Bueno, pues es importante que nos ayuden a decirle a toda la gente la verdadera cara de los gobiernos de Morena, porque es muy importante que la gente sepa, porque parece de repente cuando los oímos en campaña, parece como si nunca hubieran gobernado, yo oigo a la candidata de Morena de repente que dice que esta ciudad le va a resolver todos los problemas, que a esta ciudad no le va a pasar nada, que le va a traer agua, que no va a haber inundaciones, que no va a haber problemas, y yo pregunto, entonces, ¿qué fue lo que hizo en su gestión como jefa delegacional? Yo les pregunto, ¿hizo todo eso? ¡No! Entonces, a lo mejor estamos hablando de otra persona, ¿no? O algo así, porque la que yo oigo dice que eso va a ser, porque sabe cómo hacerlo y que lo ha hecho muy bien. Bueno, pues esta es la muestra de que no debemos dejar que engañen a la gente de esta ciudad. Hay que decirles que los peores gobiernos que tiene esta ciudad son los gobiernos de Morena, y si no nos creen que le vayan a preguntar a los vecinos de Tlalpan, de Xochimilco, de la delegación Cautemoc, de Azcapotzalco, ¿y qué les digo de Tlalpan? ¿Qué les digo de Tlalpan si ustedes ya lo vivieron? Entonces, no permitamos que engañen a la gente. Digámosle claramente a la gente lo que es el otro proyecto, y también muy importante, platiquémosle a la gente que hay otra alternativa. Hablemosle del frente, digámosle a la gente que logramos hacer algo que se veía imposible. Nos juntamos el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano para resolver los problemas del país y resolver los problemas de la ciudad. Y mucha gente de repente dice que cómo es posible que nos hayamos unido siendo partidos tan diferentes. Y yo les digo con toda seguridad, la crisis, la emergencia que está viviendo nuestro país nos obliga a buscar alternativas para resolver esos problemas. Porque no se trata de que pensemos igual, se trata de que compartamos un mismo objetivo. Y eso es lo que pasa con este frente. Tenemos muchas diferencias, pero lo que nos une es nuestro amor por esta ciudad. Lo que nos une es el amor por la Ciudad de México. ¿No es cierto que ustedes también lo viven así? ¿Verdad que sí? Miren, les voy a hacer nada más una pregunta. ¿Aquí quién le va a la América? Díganlo sin pena. ¿Aquí no va a la América? ¿Muchos? ¿Quién le va a las chivas? ¿Quién le va a los pumas? Bueno, ya ven, somos diferentes, ¿no? Yo le veo a los pumas, por cierto. Pero, a ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién ama la Ciudad de México? Todos, ¿verdad? Eso pasa exactamente con el frente. Pensamos diferente en muchas cosas, pero lo que nos une es el amor por esta ciudad. Y por eso le dimos vida a este frente. Y por eso, con este frente, vamos a cambiar el rumbo del país y vamos a ayudar a la gente de nuestra ciudad. ¿Qué necesitamos hacer para ganar esta próxima elección? ¿Qué necesitamos decirle a la gente? Miren, es real que la elección y la competencia está entre estos dos proyectos. Sí es cierto que esta ciudad la va a gobernar una mujer a partir del primero de julio. De eso no hay duda. Porque esas son las dos alternativas. Pero, ¿qué es importante decirle a la gente? Que no se trata de cualquier mujer. Se trata de una mujer que verdaderamente quiera ayudar a la gente de esta ciudad. No solamente que quiera, una mujer que haya probado. Porque una en campaña puede prometer muchas cosas y luego no cumplirlas. ¿Yo qué les digo? No hay que creer en promesas. ¿En qué hay que creer? En hechos concretos. Les invito y les pido que me ayuden a invitar a los vecinos, a los ciudadanos con los que platiquen. Les invito a que revisen nuestras trayectorias. Revisen hacia atrás como cuando uno va a pedir trabajo. ¿Qué nos piden cuando pedimos trabajo? A ver, denme sus referencias. Dígame dónde ha trabajado. ¿Y qué hacemos cuando vamos a contratar a alguien? Hablamos y preguntamos. Oiga, ¿usted conoce a fulanita persona? Sí. Oiga, ¿y cómo se portó? ¿Y qué hizo? A veces le dicen a uno, no, ni me pregunte por ella. Me robó, la corrí, ya no quise que estuviera aquí. O lo contrario, sí, fíjese que sí la conozco, trabajó muy bien conmigo, muy buena trabajadora, etcétera, etcétera. Lo mismo hay que hacer para que nosotros podamos tomar la decisión a la jefatura de gobierno. ¿Y qué les adelanto de una vez? Cuando revisen esas trayectorias, ¿qué es lo que se van a encontrar? Y porque estoy convencida que esta ciudad necesita a una mujer que tenga el tamaño, que tenga el temple, y que en español lo explico muy sencillo. Necesitamos una mujer que tenga las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren en esta ciudad. Y esa mujer se llama Alejandra Barrales. Eso es lo que ustedes han probado, eso es lo que ustedes han visto y así lo vamos a hacer. Ustedes van a confirmar en esta trayectoria qué es lo que sucede cuando estas dos mujeres nos hemos enfrentado a problemas. Les voy a dar algunos ejemplos y ustedes han sido testigos de esos ejemplos. Primer caso. Yo he llegado a muchos eventos, muchas situaciones donde me dicen que hay problemas. Les platico la más cercana y que les consta a muchos de ustedes. ¿Se acuerdan que hace unos meses, más de un año, el PRD vivió una de las crisis más graves en toda la historia de nuestro partido? ¿Sí oyeron de eso, verdad? Bueno, nuestro partido estaba en una grave crisis y el partido pensó en una servidora, en Alejandra Barrales, para poder salir adelante de esta crisis. Cuando a mí me invitaron a ser dirigente nacional del partido, les quiero decir que mucha gente me vino a decir, mejor ni le entres. ¿Por qué? Porque el partido va a desaparecer, porque eso está muy difícil. No hay probabilidades de que te vaya bien, ve cómo les fue a tus antecesores. Esto está muy mal y no lo hagas. ¿Qué les quiero decir? Yo vi problemas, pero sobre todo vi que mi gente, mis compañeros de partido me necesitaban. ¿Y saben qué hice? Le entré al partido, le eché ganas y aquí está el PRD, más vivo que nunca. Aquí está el PRD disputando la verdadera posibilidad de ganar la jefatura de gobierno y de ganar con Ricardo Anaya la presidencia de la república. Esa fue la forma como yo reaccioné a un problema y a una crisis. Y ahí les va otro ejemplo. ¿Cómo reaccionó la candidata de Morena cuando tuvo un problema muy lamentable, muy fuerte aquí en esta delegación? Ustedes ya lo saben. Vino la tragedia del 19 de septiembre y claro que nadie puede culpar a la exdelegada de que ella haya hecho que temblara. Evidentemente no es eso. Nadie está exento de imponderables. ¿Pero qué sí es lo que uno tiene que hacer? Lo que hace diferencia es cómo enfrentamos esos imponderables, cómo enfrentamos esas crisis. ¿Y qué hizo ella cuando vio la crisis? Esconderse, echarse a correr, no salió a darle la cara a la gente, no salió a decirle a la gente tranquilos, aquí vamos a ayudar, aquí vamos a encontrar una salida. Lo que hizo fue ponerse a temblar y echarse a correr. ¿Ustedes creen que esta ciudad está exenta de que vengan problemas grandes, retos, dificultades y hasta tragedias? ¿Ustedes creen que tenemos asegurado eso? ¿Verdad que no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una mujer que no le tiemble la mano para tomar decisiones y lo más importante, que esté convencida de que debe de ayudar a la gente que representa. Esa es una diferencia muy grande. Necesito que me ayuden a platicarle esto a la gente. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¿Están seguros que me van a ayudar? ¡Sí! Bueno, pues yo les quiero decir para concluir algo que es muy importante, porque estoy convencida y lo he vivido. Hoy por ahí andan diciendo algunos que las probabilidades de que gane la jefatura en esta próxima elección, dicen que las probabilidades no están con nosotros. Dicen que las probabilidades están para la candidata de Morena. ¿Sí lo han oído, verdad? Que dicen que es así. Bueno, yo les quiero decir que yo por supuesto que no me creo esa historia. Yo estoy segura que no va a ser así. Les voy a explicar por qué. Yo soy una mujer de retos y de resultados. Soy una mujer que ha crecido construyendo mis posibilidades. Construyendo posibilidades y jamás he crecido acomodándome a las probabilidades. Hay una diferencia muy importante. Les voy a decir por qué esto es importante. Muchos conocen mi historia y a quienes no la conozcan se las voy a compartir, porque mi historia es como la de muchas que están aquí, de muchos que están aquí. Yo vengo de la cultura del esfuerzo, que en español quiere decir de una familia muy amulada, que tuvo que trabajar mucho, que tuvo que hacer muchos esfuerzos para sacarnos adelante. Y esta familia nos hizo, nos dio la posibilidad de que su servidora naciera en una colonia del centro. Yo nací en la colonia de tránsito, es una colonia que está pegada a la Merced, a Tepito, a toda esta zona del centro. Y viví en una vecindad que a mí me hizo muy feliz, que acabo de ir a visitar hace una semana. Y creo que siempre es muy importante que uno no olvide sus orígenes, porque cuando uno olvida sus orígenes se olvida de su gente. Regresé a visitar mi casa, mi vecindad donde vivíamos, y quiero decirles que cuando yo estuve ahí, 6, 7 años de edad, nadie hubiera pensado que esa niña de 6 o 7 años tendría probabilidades de convertirse en senadora de la República. ¿Ustedes creen que tendría probabilidades? No, ¿verdad? No pareciera que tendría probabilidades. ¿Ustedes creen que esa niña, en esas circunstancias, tendría probabilidades de convertirse en presidenta nacional del PRD? No, ¿verdad? Nadie pensaría que habría probabilidades. Tampoco de que me convirtiera en dirigente nacional de sobrecargos, ¿verdad? No. Bueno, pues les quiero decir que a pesar de esas pocas probabilidades, yo he construido mis posibilidades y he logrado alcanzar mis objetivos. Y estoy segura que con el apoyo de ustedes voy a construir las posibilidades que se requieren y me voy a convergir en la próxima jefa de gobierno electa de esta ciudad. ¿Me van a ayudar a hacerlo? ¿Lo vamos a hacer juntos? Yo estoy segura que sí, porque eso es lo que yo estoy construyendo. Eso es lo que he trabajado y necesito que ustedes también estén convencidos de eso. Pero no solamente para ganar la jefatura. Yo estoy convencida que aunque la gente le vea pocas probabilidades a que cambien las cosas en nuestro país, aunque la gente le vea pocas probabilidades a que esta ciudad se convierta en la número uno, en la jefa de todas las ciudades, yo estoy convencida que tenemos todo, que vamos a construir esas posibilidades y que vamos a hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. ¿Verdad que todos queremos eso? Vamos a recuperar lo más importante para la gente, la paz y la tranquilidad. La gente necesita seguridad. Necesitamos seguridad para andar por las calles, seguridad para que nuestros hijos anden caminando por la calle, que salgan a jugar, como es el derecho de todos los que vivimos en esta ciudad. Eso es lo que vamos a hacer y les quiero pedir su apoyo. Les quiero proponer que hagamos un acuerdo. Les quiero pedir que trabajemos muy duro estos 90 días de campaña, que vayamos a recorrer las calles, que vayamos a hablar con la gente, que le digamos a la gente que este es el proyecto y que les digamos que esta es la candidata que le conviene a la ciudad. Quiero pedirles que vayamos convencidos con dos cosas que yo he probado que son necesarias para que podamos alcanzar nuestros objetivos y nuestros sueños. Primera condición, necesitamos desear de corazón el triunfo. Es muy importante que de verdad se sienta en el corazón esas ganas de alcanzar el triunfo. Yo estoy convencida que lo vamos a hacer porque yo lo deseo de corazón. Mi deseo no está en la cabeza, mi deseo está en el corazón y les pido que todos hagamos lo mismo. Que por favor se sienta ese deseo fuerte en el corazón porque lo necesitamos hacer por nuestros hijos y por nuestros jóvenes. Y les quiero pedir otro favor muy importante, el otro requisito para poder alcanzar nuestros objetivos. Necesitamos sentir coraje, necesitamos sentir mucha energía, muchas ganas de alcanzar nuestros objetivos porque solo con ese coraje vamos a lograr el triunfo. Yo tengo ese coraje, yo tengo esas ganas y estoy convencida además que tengo el tamaño que se requiere para lograr ese objetivo. Y se los digo viéndolos de frente porque ustedes me conocen. Saben que me voy a morir en la raya y se los voy a cumplir. Me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad y cuando gane la Ciudad de México también va a ganar la gente con nosotros. Cuando Alejandra Barrales se convierta en la jefa de gobierno de esta ciudad la gente va a ganar, la gente va a vivir mejor y a la gente le va a ir mejor en esta ciudad. Eso vamos a hacer para la gente de Tlalpan. Vamos a trabajar y vamos a regresar con ustedes porque además les quiero decir una cosa, además de que no les voy a fallar a ustedes que claro que es muy importante, les quiero decir que es lo que a mí me mueve y lo que me compromete a no fallar. Tengo una hija que anda por aquí, donde anda no la veo. Ah, ya se la llevaron porque está lloviendo aquí, andaba máxima. Yo les quiero decir que igual que a ustedes, lo que a mí más me importa es que cuando mi hija crezca sienta mucho orgullo por su mamá. Yo lo digo a veces, parece broma, yo quiero que cuando a mi hija la ven por la calle le digan salúdame a tu mamá, pero no como hoy le saludan a la mamá de los que no cumplen. Yo quiero que a mi hija le digan salúdame a tu mamá porque gracias a ella recuperamos la paz y la tranquilidad para vivir de la mejor manera en nuestra ciudad. Para eso vamos a trabajar y a eso nos vamos a comprometer. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por su atención. Vamos a trabajar fuerte, vamos por el triunfo, vamos a ganar la jefatura del gobierno y vamos a ganar con Ricardo Anaya la presidencia de la República. ¡Que viva el frente! ¡Que viva Tlalpan! ¡Que viva la ciudad de México! ¡Que viva Lulú Valdés! ¡Muchas gracias!